¿Qué pasa tiradores? Pues hoy lo que os voy a traer aquí es un arreglo. Tenemos un rulo que está bastante jodido. Tiene el cable muy pasado y está prácticamente cuarteado todo el aislante del cable. Y luego el sistema este que le hice para que no tire nada el cable, pues al final como nadie lo está cogiendo de aquí, pues se está jodiendo. Se está jodiendo muy mucho. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Lo he puesto por aquí. Vamos a abrir el rulo y vamos a ver cómo está el cable por dentro. Aquí tengo el cable de sustitución y un poco, pues todo lo que me va a hacer falta, el soldador, un poquillo de herramienta variada. Y lo pongo en timelapse. Yo creo que sí, porque va a ir para rato. Así que al lío. Esto ya prácticamente está acabado. He puesto esto, que me gusta ponérselo para lo del cable, pero lo he reforzado con un poquillo de cinta termo retráctil y el muelle se lo he puesto aquí en la parte de atrás, pillado con esto, porque si no se lo comen. Entonces, yo creo que así mejoramos bastante el sistema este. Y bueno, ahora es probarlo en la sala y a ver qué tal resultado nos va dando. Aunque yo creo que bien. Voy a comprobar que esto último ya esté bien. Que no nos damos cagado al final. Que soy especialista en cagarla en el último momento. Las cosas como son. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Esto así. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, pues este rulo es un rulo milenium y se ha quedado funcionando y con cable nuevo. Así que si alguien tiene alguna duda o cualquier cosilla en lo que le pueda ayudar, encantado. Así que lo he dicho. Tiradles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!